¿Cuántas días llevan? ¿Ya habéis hecho? ¿Cómo se siente? Bien ¿Qué te dijo que va a pasar? Gracias a Dios, ya estamos negando una oportunidad ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque para nosotros los pobres es muy difícil y los que no tenemos familia están en casa de los niños Es muy difícil ¿Y eso es barba? ¿Y eso es barba? Gracias